Ese coco que quiere el hombre De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere el hombre De la palma lo alcanzo yo Vente, Lopita, vente Vente, te voy a dar Ese coco sabroso Y que te va a gustar Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Báilele, báilele, báilele Con alameños de la sierra Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero Camarada de corazón Baila, Lopita, baila Baila a ver este son Y este ritmo sabroso Que traje de tu acción Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Y así se baila por acá Esa no es pariente Querétaro, Guadalajara, Chihuahua, Durango, Sonora Y la Unión Americana Ese coco que quiere López De la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere López De la palma lo alcanzo yo Lopita se ha marchado Ahora qué voy a hacer No va a querer el coco Y no la va a querer Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no El coco rayado lo quiero yo Y continuamos bailando Al ritmo de alameños de la sierra Se llama la picaré chiquititita Y dice Báilale Nacito Báilale Nacito Báilale Nacito Báilale Germacío Germacío Zapatellele, zapatellele, zapatellele A ver cómo se baila en Querétaro San Luis Potosí Hidalgo, México Eres muy bonita chiquita No voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo Se renota a leer Que le andas picando conmigo Sí que yo te importe vivir Pero pa' tu cuerpo chiquita Yo también la pico Desde cuando, que no Desde cuando Que sí, que sí Que no Y que no Y que sí Desde cuando Que no Desde cuando Que sí Que sí Que no Y que sí La picaré No la picaré La picaré No la picaré La picaré No la picaré La picaré A los medios de la sierra Ritmo, ritmo, ritmo Sale toro, sale toro, sale toro Puro pasito cierreño Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, que te notas lindo Que le andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pues tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré 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 Y así nos vamos Con el pasito cierreño Fuímonos, 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 fuímonos Despacito, despacito, despacito Fuímonos, 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 fuímonos Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar tu otra mitad No me importo si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más está Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es chiquitita A la meños de la sierra El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos Pero antes sí sabíamos Lo que queríamos los dos Entonces el amor Nos tiene de reír Seré tu eterno enamorado Y te aseguro que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré Y a pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando y fue Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dure la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para mí, mi amor ¿Cómo fue que de papel cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre soñé ¡Suscríbete! Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Más Te quiero tanto, 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 tanto ¡Suscríbete! 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 Me dices que no hay marcha atrás Incompatible a mí siempre será Y que no tenemos en común ninguna meta Si es así que quede claro Que todo esto se habría evitado Que tú me hubieras siempre hablado Con la neta Porque yo Si bien me he equivocado Tenía la certeza Que mi sitio era a tu lado Hasta hoy así cumplí Pero a ti se te olvidó Que prometiste Que nunca me dejarías Que sin mí no había razón Para seguir viviendo o no Se te olvidó que prometiste Amarme hasta el fin de tiempo En las buenas y en las malas Me darías tu calor Se te olvidó que me robaste el corazón ¡Suscríbete! 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 Una casita de adobe allá en el roncho Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Las viejas tejas de barro se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me crié con mis hermanos junto con mi apa y mi ama En el campo yo di mis primeros pasos Con guaraches o descalzos, eso a mi me daba igual El reloj pa' levantarme en las mañanas Era un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo los vejoles con tortillas de coma La pobreza y la humildad son buena escuela Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y tienes que batallarle o te quedas sin comer Aquel quien la vida lo ha tenido todo Y ha nacido en cuna de oro nunca lo va a comprender Y así suenan los alameños de la sierra pariente ¡Aquí! ¡Aquí! El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio a mi suerte Pero no olvido quien soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza Cuanto tienes, cuanto pesas en riqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero ahí anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia Tampoco la inteligencia y mucho menos la fe Vale oro los consejos de mi padre La bendición de mi madre valen por igual también Agradezco al de arriba estén conmigo Mientras él me dé su abrigo Yo siempre los cuidaré Soy el mismo y aquí no ha pasado nada Seguimos en la batalla terminando de aprender Sin talento nunca busques cosas grandes Si lo tienes adelante algún día lo vas a hacer El camino es largo y vamos avanzando Paso a paso caminando pero sin retroceder No se espanten que esto solo es un corrido Espero no haya ofendido con los versos que canté Lo que claro se mira no se pregunta Pero si existe la duda eso ya es de cada quien Lo derecho siempre ha sido lo correcto Nadie en el mundo es perfecto Hoy al menos lo seré Lo derecho siempre ha sido lo mejor Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa No te fuiste No te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Pero te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y así suenan Los alameños de la sierra Chiquitititita Y sin más nada Te brindé la mejor de la suerte, me propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto y a ver solo hay nada, yo no puedo ni debo quererte Ya no te amo, me he enamorado de un ser divino De un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Ya no No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres No te aferres, ya no te aferres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi mente estás palpitando a mil y verte a mi lado es mi necesidad. El dejarte ir o decir adiós es morir en vida, es negarme a mí. Y sentirte cerca de nuevo es saber que te estoy amando. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Y tú, mi locorato, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherida aquí entre cada átomo, entre cada célula vives tú. Y así suenan los alameños de la sierra chiquitita. Música Vas creciendo en mí, es inevitable, caigo en tu mirada, soy tan vulnerable. Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batal. Descubrí el amor al llegar a ti. Y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando. Música Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locorato, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir. Tú, adherida aquí entre cada átomo y entre cada célula vives. Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Te levanto, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula. Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que sientes, lo que has deseado. A tu sexo, a tus ganas, a tu entorno, a tus efectos, tú me has moldeado. Música Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán. Tú, total y plena tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán. Música 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 Solamente yo quería decirte por si no lo sabías. Que estoy pensando en ti, que estoy pensando en ti en cada momento. Música Siento aquellas vibraciones, idioma de dos corazones, que aprendieron a amarse de un modo ideal. Lo nuestro no tiene final, un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Música Así es, este amor, que no se rompe. Música Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella. Música Así eres tú, para mí, así eres tú. Música Parecía fantasía, que alcanzarte no podría. Música 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 Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no está. Música Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto que voy a enloquecer. Música Música A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, es el destino me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Música Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi. Y así suenan los alameños de la sierra pariente Jálese, jálese, jálese A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me llevo hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Hay amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón No me recuerdan Nos conocimos al tiempo Juntó el mar y el cielo Él camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladito con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle Y a la menos buena Y a la menos buena Sin saber cómo ha venido Te ha cogido la tormenta Y así suena Los calameños de la sierra Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver Cómo ha venido Y así suena Y así suena Y así suena Y así suena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes Y así suena Y así suena Y así suena Cuéntale a quien te reclama Que no fue el primero estando en tu cama Me acabo de enterar que te engañó Ya dile de una vez quien te enseñó Cuéntale que fui tu maestro que yo te enseñé A hacer mil locuras y que disfruté Cada rincón y detalle de tu cuerpo Cuéntale que con solo verte te ponía a temblar Que te estremecía cuando sin parar Rosaba tus labios estando en el cielo Te dejé entrenada pues fui tu maestro Saliste graduada, exentada ya puesto a que esté contigo No querrá dejarte porque te hice lo que es perca inevitable Así es mamacita A los meños de la sierra Cuéntale que fui tu maestro que yo te enseñé A hacer mil locuras y que disfruté Cada rincón y detalle de tu cuerpo Cuéntale que con solo verte te ponía a temblar Que te estremecía cuando sin parar Rosaba tus labios estando en el cielo Te dejé entrenada pues fui tu maestro Saliste graduada, exentada ya puesto a que esté contigo No querrá dejarte porque te hice lo que es perca inevitable ¡Gracias! 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 Buenas noches, mucho gusto ¡Gracias! 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 Después de cinco minutos No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Y así suenan los alameños de la sierra Tiquitititita ¡Gracias! Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Tú me hablaste Tú me hablaste Tú me hablaste Me tocaste Y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Te lo ruego 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 más feliz hoy mañana siempre hasta el fin mi corazón estalla por tu amor y tú que crees que esto es muy normal acostumbrada estás tanto al amor que no lo ves yo nunca ha estado así si de casualidad me ve llorando un poco es porque yo te quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar y así suenan los salameños de la sierra aunque es suficiente para mí porque siempre quiero más de ti no ha cambiado nada mi sentir aunque me haces mal te quiero aquí mi corazón estalla de dolor como evitar como evitar que se fracture en mí acostumbrada a estar tanto al amor que no lo ves yo nunca he estado así si de casualidad me ves llorando un poco es porque yo me quiero a ti y tú te vas jugando a enamorar todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional y tú te vas jugando a enamorar te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar en el Yo soy gente del IVAN, hay no más para aclarar Bien pues a la playerona hay mi gente pa' jalar Soy el chuta de Charay, así me conocen ya Soy gente de los menores, me han pedido los Guzmán Hace mucho tiempo atrás le tuve que batallar De morro no tuve padre, solo tuve a mi mamá Palgabacho fui a jalar sin conocer la ciudad Anduve por las fronteras para poder progresar Y así suenan los alameños de la Sierra Pariente A las órdenes de IVAN, haz lo que quiera mandar Aquí andamos en el fuerte transitando la ciudad Traigo gente pa' pelear y también para ayudar Las herramientas que porto, efectivas pa' sopiar Un saludo para el JUAN que me ofreció su amistad Esta poda del 40 en agua caliente está Ya te quiero saludar a los que conmigo están En las buenas y en las malas Listos para remangar Y esta sí es de mi servilleta También quiero saludar a los que conmigo están No puedo quejarme de ellos han sabido arremascar También saben trabajar y mi ranchito cuidar Me voy pa' rancho las brasas Pa' empezarme a festejar Muchos me conocen ya en mi tierra que charay Traigo a mis leves en uno con ropita camuflada Somos gente del IVAN, eso se los dije ya Me despido mis amigos Gente del Chapo Guzmán No puedo quejarme de él No puedo quejarme de ella Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte hacer pequeña por la carretera Lo cuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blog Fuiste tú De más está decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina, no acepte la rosa Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje Nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando el tiempo la estocada a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú chiquititita A las mechas de la sierra Masita Fuiste tú La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo también desvelado Estoy en medio del que soy Y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Y aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando el tiempo la estocada a muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú No, 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 no Te la palabraулita No, no, no No, no No, no No, no No, no Música He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré ¿Por qué sin ti me queda la conciencia helada y vacía? ¿Por qué sin ti me he dado cuenta amor que no renaceré? Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Y yo te juro que Lo dejaría todo porque ten que dar Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros las Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más va a perder? Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Y así suenan Los alameños de la sierra chiquitita Duelen más tus cosas buenas cuando estás ausente Yo sé que es demasiado tarde para remediar Y no me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Aunque te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado al límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Sigo muriéndome Lo dejaría todo porque ten que dar Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros las Y dejas en pedazos a este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Que no dejaría Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En casa de los parientes, cuando un día llegó el güero, me dijo avión tachón flete, de Phoenix a Colorado ese día cambió mi suerte. Y también allá por Yota, yo anduve flete tras flete, con el paso de los años mi tienda hice de repente. Con apoyo de Luisito todo se encuentra excelente, y así suenan los alameños de la sierra aparente, bien calados viejos, pa' los pueblos unidos. En San Luis Río Colorado, me respaldan unas gentes, y también una cuarenta, es la que a mí me protege. Esa fereca no falla, tampoco falla mi gente. A tu a dos traigo a San Judas, nunca ha soltado mi mano, mi niña única mujer, que sabe cuánto la amo. También el Choyen y el Choyen y el Choyen son mis hijos adorados. La bendición de mi madre, y los consejos del viejo, respaldo del compa Hidriega, también compa Hidriega, también compa Hidriega. Las carreras de caballo, es mi gusto preferido, también pa' cervella, está más tomando cerveza y vino, si ven una super tutia es porque vengo en camino. Choyen y el Choyen Quiereme como te quiero, acaríciame completo, que tenerte es lo que quiero. Despacio, ardiente, con fuego, este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, te canto, te amo, pero hoy. Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida, cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad. Y así suenan los jalameños de la sierra chiquitita. Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa del cielo, Te canto, te canto, te amo, pero hoy. Quiereme como si mañana el mundo terminara, como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder. Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida, cierra los ojos y abrázame más, dime al oído que quiere llorar de felicidad, de felicidad, de felicidad. 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 Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós Como decirle que te amo Como decirle que te amo Si me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesto Ya no me hagas Ni me hagas más daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorado Pero te fuiste Pero te fuiste Y te regresaba No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Y así suenan Los alameños de la sierra Siquitititita Siquitititita Te brindé Te brindé la mejor de la suerte Me propuse no hablarte ni verte Y hoy te has vuelto Ya ves solo hay nada Yo no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto Con ella y contigo A ella la quiero Y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo A olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no No te aferres No te aferres No te aferres Música Música Que seas muy feliz, que estés donde estés, cariño. Música No importa que ya, no vuelvas jamás, conmigo. Música Que no te olvides, que nunca podré, te extraño. Música Que me daño, te amé de más, si fue mi error, que soledad, estoy sin ti, lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo, te sigo amando. Música 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 Entre rifles y costales, bajo los cacales, rodeados de pinos, los costales bien repletos de mota y los rifles llenitos de tiros. Música 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 tú para mí, si tal vez me harías muy feliz, si tal vez me lo podrías decir, si tal vez detalle a detalle, podrías conquistarme, sería tuyo, te quiero tanto, 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 tanto cada día un poco más, más, te quiero tanto, 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 tanto para mí no hay nada igual, no lo hay, te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más, yo ya no puedo más yo ya no puedo más así es mamacita calameños de la sierra chiquitita pues tal vez el mundo aprenderá con nuestro amor lo bello que es amar y tal vez lo vuelva a repetir pareja por pareja el mundo entero al fin te quiero tanto, 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 tanto cada día un poco más más te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual no lo hay te quiero tanto, 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 amor que ya no puedo más yo ya no puedo más yo ya no puedo más yo ya no puedo más sin yo ya no puedo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!